Hola amores, que tal? Bueno, aquí os traigo otro vídeo nuevo, no sé cómo saldrá Yo no me suelo poner muchas pestañas postizas, aunque me encanta Pero hace mucho, mucho tiempo mi suscriptora Bianca Lonita, si no me equivoco del nombre Me pidió que a ver cómo me ponía yo las pestañas postizas Y os voy a enseñar un poquito cómo yo me las pongo Mira, estas son las pestañas postizas que vamos a utilizar hoy Normalmente vienen así, pero a mí me suelen molestar cuando son tan, tan grandes Entonces yo lo que suelo hacer es partirlo o en tres trozos o en dos Pero hoy solo nos vamos a poner como quien dice los extremos, vale? Entonces yo tengo esta partida por la mitad, ya la tengo bastante utilizada Y vamos a ponernos este en este ojo y esta en este ojo Para que haga como el final de la ceja, que al final es lo que más bonito queda Y luego hay dos métodos, poniéndolo por encima o poniéndola por debajo, vale? Voy a pegar unas pinzas y un pegamento, vale? Este es uno waterproof, no sé de qué, no me acuerdo de qué marca es Lo primero que hacemos es enganchar la pestaña con la pinza Para tener mayor sujección y poder trabajar mejor Y con el pegamento lo echamos en lo que es Vale, insistiendo un poco en el final de las pestañas, vale? Vale, ahora que las tenemos así, que creo que las veis bien Esperamos un poco Para que se asiente un poco el pegamento y luego no sea más fácil ponernoslas Sé que hay uno nuevo ahora, no sé de qué marca Que tú lo echas y cuando está listo para colocarse cambia a color azul Bueno, no sé, algún color, vale? Pero bueno, no sé de qué marca es Yo solo tengo este y todavía tengo bastante Así que hasta que lo utilizo, si me pongo malo, utilizaré ese Y estas, como os digo, las vamos a poner por arriba Bueno, cuando pensemos que ya esté seco, porque en esto tampoco sabes Lo vamos a colocar, como es solo la mitad, en el final del ojo Yo estiro porque encima tengo ya la máscara echada Yo prefiero no tener la máscara echada Sino ponerme esto y luego echarme la máscara Pero hoy ha tocado así Bueno, estas son súper exageradas Bueno Ahí tenéis la mitad pues Bueno, ahí la veis, ahora la tenéis puesta Si querríais poner esta otra mitad en el mismo ojo Pues tendríais que seguir los mismos pasos Volver a darle y en vez de la mitad para afuera Podéis ponerlo desde donde tenéis vosotros hasta adentro ¿Vale? En este caso no lo vamos a hacer así Porque es lo mismo una mitad que la otra mitad Bueno, y así es como quedan puestas Bueno, ahora se podría dar un poquito aquí de negro Para que no se note el color del pegamento Y os voy a enseñar la otra forma A ver qué tal nos sale Porque yo cuando me las he puesto, me las he puesto de esta forma ¿Vale? Y esta otra se la vi, creo que fue a Reise Si no me equivoco Y es por debajo ¿Vale? En este caso las cogemos igual Echamos lo mismo, el pegamento Lo único que en este caso vamos a intentar Que el pegamento en vez de estar por aquí Este por la zona de dentro Colocamos en la posición En este caso subimos La zona de Para mí este es más complicado La zona de la zona de la zona Y ya está. Y ya está. Bueno, ya veis que a mí esta forma no me sale. Bueno, ya me las he quitado porque justo he tenido que hacer otras cosas. Me han llevado el timbre y tal. Y me las he quitado porque estaba a medio poner. Porque tenía solo puesta una y la otra sin poner. Entonces no era plan. Y nada, espero que os haya gustado. Y si tenéis más proposiciones dejádmelas por aquí abajo. Y las haré. Espero que os haya gustado. Si es así, manitas arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amores.